Se ejecuta en el balneario de Varadero con el propósito de contribuir al desarrollo turístico del destino de sol y playa por excelencia de Cuba. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, recorrió áreas del nuevo boulevard entre las calles 62 y 64. El atractivo sumará áreas comerciales, gastronómicas y de esparcimiento, integradas como un todo para el disfrute de los clientes. Plaza América muestra ahora una mejor imagen concebida como un complejo ideal para eventos y con incentivos gastronómicos y de tiendas Caracol. En una primera etapa la inversión rebasa el 90% de ejecución. Seguir haciendo ofertas, seguir promoviendo que la población tenga la posibilidad de alcanzar a acceder a nuestras instalaciones turísticas. Y todo esto nos va a conducir. Tenemos la esperanza de que ya la temporada antes empiece un proceso de recuperación del turismo. Y que podamos entonces en el mes de mayo hacer una señora feria con una gran participación de los productores internacionales y que podamos mostrar todos estos productos nuevos para ellos totalmente renovados con una nueva imagen. Durante un intercambio con Suseli Morfa González, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, el vicepresidente del Consejo de Defensa Mario Sabines Lorenzo y representante de sectores estratégicos, el primer ministro indagó en las alternativas de la provincia en relación a la prevención y enfrentamiento a la COVID-19, la producción de alimentos para el pueblo y la generación de electricidad. Lo que sí tenemos que estar claro es que estamos muy lejos de lograr el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades de la población. Estamos muy lejos de resolver eso. Y para eso hay que sembrar. No se puede pretender cosechar si no sembrar. Hay que sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. El dirigente cubano se refirió además a los esfuerzos del país por darle un impulso al ámbito económico y social a partir de la estrategia aprobada recientemente para fortalecer la economía ante la compleja situación que hoy vive el mundo por la pandemia. Desde Matanzas, Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.